Hoy vamos a ver otra de las novedades que traerá próximamente Photoshop. Recuerda suscribirte a este canal para estar informado antes que nadie de las novedades que traerá Photoshop en sus próximas actualizaciones. La novedad de hoy es un próximo nuevo filtro neuronal que lo han llamado fondos creativos. Veremos lógicamente cómo funciona y si te quedas hasta el final te enseñaré cómo mejorar el resultado final. Vamos a crear primero un lienzo nuevo. ¿Dónde irá nuestra textura? Mejor si es en alta resolución. Yo ya tengo instalado el filtro así es que solo me hace falta activarlo. Vamos a empezar primero describiendo cosas muy sencillitas para ver qué es lo que hace. Por ejemplo, pared de ladrillos. Aquí me genera tres imágenes diferentes y el resultado no está mal del todo. Aunque la definición del resultado no me convence demasiado. Esto es una de las cosas que aprenderás a mejorar hacia el final de este vídeo. Vamos con algo con un poquito más elaborado. Mármol rosa con vetas de colores. Bueno, no está mal pero no es el resultado que quería. Probaré con algo totalmente diferente. Fondo estrellado. Me genera tres imágenes totalmente diferentes lo cual, bueno, no está nada mal. Así que puedo escoger la que más se aproxima a lo que, bueno, tenía en mente. Voy a describirle lo que quiero un poquito con más detalle. Cielo estrellado con una gran nebulosa en medio. Bueno, el resultado es relativamente aceptable pero como veis todas ellas siempre pecan un poco de lo mismo. La falta de definición. Por cierto, este fallo ya se lo he reclamado a Dobe. A ver si tenemos suerte y me hace caso. Vamos con algo bastante más complejo. Acuarela de un paisaje japonés. Como veis el resultado está bastante bien pero se aproxima siempre bastante, digamos, a una especie de textura más que a una especie de imagen de fondo. Si alguno de los resultados me gusta bastante puedo pedirle que me genere variaciones de ella pulsando el cuadradito que veis que tiene como una forma de paisaje. En la barrita variedad puedo definir el grado que quiero conseguir en el resultado final. Moviendo a la izquierda del todo será más aleatorio. Y hacia la derecha se aproxima más a la descripción que le di. Voy a ponerlo a cero. Y como veis hace como una especie de acuarela pero bueno, lo del estilo japonés no lo veo por ningún lado. Bueno, ahora voy a probar si puede generar o simular figuras 3D. Bueno, hace algo decente y alguna de ellas me pudiera servir. Voy a ver probando diciéndole que lo genere con volumen. Bueno, no está mal. La primera, bueno, está muy chula. Seguimos dándole algo más de complejidad a nuestras descripciones. Patrón repetitivo de mariposas de muchos colores. Bueno, me ha entendido a medias. No me da el resultado que quería. Pero las imágenes generadas, bueno, la verdad es que están muy chulas. Voy a probar si entiende que es una macrofotografía. Bueno, y aquí tenemos el resultado. Creo que esta vez sí que lo ha pillado. Probaré ahora diciéndole que haga una macrofotografía de gotas de agua. Bueno, ahora voy a quedarme solo con las imágenes que más me gustan y eliminaré el resto pulsando la X que veis arriba de cada imagen. De momento en esta beta solo aparece la opción de nuevo grupo de capas y lo que me hace al abrirla es crear un grupo con todas las imágenes que no he eliminado y cada una, como veis, en una capa diferente. Voy a quedarme con una para explicaros cómo mejorarla. La convertiremos primero en objeto inteligente y la abriremos y la abriremos en el filtro Camera Raw. Vario los ajustes básicos hasta conseguir el resultado que quiero. Aumento un poquito la intensidad, la saturación y con todo ello consigo una imagen más contrastada e intensa. Luego me voy a detalle y le doy bastante más enfoque para mejorar ese defecto que tiene en la definición del resultado que nos genera. Realizo unos ajustes finales y así quedaría. Estoy realizando algunos vídeos más de las próximas novedades de Photoshop así que suscribiros al canal para estar informados de cuando salen. Nos vemos en el siguiente tutorial. Recordar, disfrutar de la fotografía, de la edición y ser felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!